El otro día, durante un directo, estuvimos hablando de cómo hacer la entrega de corazones y cómo intentar hacerla lo más fácil, y se me ocurrió una idea. Y siguiendo la temática de cuánta plata podemos ganar en 30 minutos, dije, vamos a ver cuántos viajes podemos hacer en una hora. Tenía un seguidor que estaba esperando y me dijo que cuando quisiera hacer una entrega de corazones, por favor, le llevaran. Así que nada, me puse en contacto con él y quedamos para hacer la entrega. Este vídeo va a ser muy corto, ya que en un vídeo anterior que os dejaré por aquí arriba, ya expliqué cómo se hace la entrega de corazones y cómo la hago yo, ¿vale? Es simplemente igual, lo que pasa es que vamos a hacerlo durante una hora, a ver cuántos viajes podemos hacer. Así que nada, os dejo y vosotros mismos valorar si merece o no la pena. Es un vídeo para que no corráis vosotros el riesgo, ya lo corro yo. Es un vídeo para gente nueva. Ya sé que puedo ir a zona negra y ganar más silver que en cualquier otro sitio, chicos, ¿vale? Recordad, es un vídeo para gente nueva, para todos aquellos que no sabéis cómo hacerlo o simplemente queréis probar cosas nuevas. Así que nada, aquí os dejo qué pasó durante esa hora y cuánto beneficio nos sacamos. Lo primero que tenemos que hacer es comprar los siete corazones. En mi caso, los voy a comprar con los puntos de facción. Una vez comprados los corazones, cogeremos la misión en el intendente. Vamos a intentar hacer todas las entregas que se puedan en una hora para ver qué rentabilidad habría haciendo esto durante una hora, sin parar. Recordad, hacerlo con amigos. En mi caso somos dos, así que iremos a la más cercana. Marlock. Saldremos por el sur y así evitaremos todas las zonas de guerra de facciones y todo eso. Al menos todo el tiempo que sea posible. Bueno, estamos llegando, chicos. Ya hemos llegado. Aquí, se lo entregamos a este NPC y tendríamos que volver. Recordad que esto solo es la primera parte de la misión, de los corazones. Es decir, ahora tenemos que volver a Breedwatch. Venga, continuamos. Bueno, ya estamos en Breedwatch. No ha estado nada mal, chicos. Nos ha costado 15 minutos ida y vuelta. Es decir, la primera entrega de corazones a Marlock, la ciudad más cercana, han sido 15 minutos. 15 minutos para conseguir 10 corazones de piedra. Recordad que como he usado los puntos de facción, los 10 corazones son beneficios. Si los hubierais comprado en la subasta, simplemente habréis ganado 3. Pero bueno, para 15 minutos, a una media de 45.000, que se suelen ver, no está nada mal. De todas maneras, hemos dicho que vamos a estar una hora. Como ha sido un camino bastante sencillo, vamos a continuar. Es decir, nos vamos a quitar la facción. Recordad quitarosla, que si no, no podréis acceder a Marlock. Y con los 7 corazones vamos a dejar 3 en el banco. Con 7 corazones nos vamos a ir de vuelta a Marlock. Así que nos vemos en Marlock para continuar. Ya estamos en Marlock. Vale, vamos al intendente. Recordad, hay que faccionarse, esta vez con Marlock. Y con los 7 corazones que traemos de la misión anterior, vamos a volver a coger la misión. Y de vuelta a Breedwatch. Podríamos coger cualquier otra ciudad, pero bueno, es en la que estamos precisamente los dos. Así que, vuelta a Breedwatch. Vale, cogemos la misión. Y esta vez sí que vamos a dar la vuelta un poquito más larga, ¿vale? Como os estoy enseñando. Un poquito más larga porque mientras veníamos había guerra de facciones. Y había muchísimos jugadores, enemigos, que no merece la pena que nos vean. Y menos con este cargamento. Así que vamos a dar un poquito más de vuelta a ver cuánto tardamos esta vez. Y esperemos no tener demasiados problemas. Así que nada, nos vemos cerca de Breedwatch. Vale, sígueme, sígueme, sígueme. Venga, hacemos la entrega. Esta vez ha sido más peligroso. Así que seguramente será la última que hacemos. Hacemos la entrega. Y nos vamos corriendo, chicos. Corriendo, que esto está lleno de guerra de facciones. Vamos en Madlock. Vamos a entregar la misión. ¡Qué estrés, chavales! O sea, no os imagináis lo que ha sido venir por aquí. Nada, entregamos. Creo que está aquí arriba. Vale. Nos ha dado 9 en vez de 10. ¿Qué cosa más rara? Ahora mismo no entiendo por qué aquí dan menos. Me imagino que tendrá algo que ver con la reputación. Imagino, no lo sé. Dejádmelo saber en los comentarios, chicos, si lo sabéis. Ahora mismo lo caigo. Pero bueno, sí. Ya estoy viendo que nos dan 9 en lugar de 10. Da igual a dónde cojamos. Igual teníamos que haber ido a otra ciudad en vez de a Breedwatch. Pero bueno, sí. Al final era para probar. Ya estamos. Vamos a mirar en la subasta a ver cuánto sería el beneficio real. Al final no ha sido una hora. Han sido unos 50 minutos más o menos. Pero bueno, en el vídeo pondré una hora. Hemos parado bastante, ¿vale? Por eso la primera guida han sido 15 minutos. Y esta casi... Casi 40. Pero... En fin. Chicos, con los 9 corazones de bestia sería un beneficio de 405.000. Un poquito más. Y ahora vamos a mirar los corazones de piedra. Recordad que tenemos 3 corazones que hemos dejado antes en el banco de Breedwatch. ¿Vale? Y vamos a mirar aquí directamente cuánto se venderían. Seguramente en Breedwatch se sacaría un poquito más. Pero bueno, esto es para que os hagáis un poco de idea. El beneficio serían por 3 corazones 143.820. Blocaría un beneficio total de 549.540. Es decir, 550.000 en 50 minutos. No está mal, chicos. Hay formas más fáciles de ganar dinero. Pero bueno, si queréis pasar un rato con los amigos y simplemente hacer unas risas y lo hacéis bien. Ya veis que ir y volver en 15 minutos se puede. El problema es que hay gente. Recordad, ir más de uno. No vayáis solos. Ir con amigos, cuantos más mejor. Y si sois pequeños y no podéis o no sabéis combatir, lo mejor es que vayáis por las zonas azules. ¿Vale? Así simplemente cruzaríais una o dos amarillas. ¿Por qué os digo las azules? Porque hay menos gente y seguramente no os esperen. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. 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 Adiós.